Hey, muy buenas cabros y bienvenidos a otro video de Compodahyper, esta vez vamos a estar jugando Friday Night Funkin' Un mod que me pidieron hace mucho y que también está en Roblox, entonces tengo que jugarlo para no spoilearme en Roblox, ¿cierto? Versus Tord, esta versión la remastered, donde según la página solo cambia las animaciones, así que no cambia nada más, no cambia las canciones, solamente las animaciones las hizo un poco más bonitas No es que la animación original de Death's World sea mala, sino que la hizo como un poco más actual nomás, no es para que se la echen Entonces vamos a ello, ya estuve revisando las opciones y, oh, como suena, me gusta, me gusta Opciones, DFJK, New Input, Downscroll, todo bien, Aquarcy on, Eterna Mode, esto me interesa bastante, esto me interesa bastante porque Eterna es un juego, otro juego de ritmo en 4K Así que me gustaría probarlo más, en un rato más, a ver qué sale, a ver qué significa que sea el modo Eterna Entonces vamos, a ver su Stord, y vamos qué pasa Ok, se lo te deja jugar esta semana, interesante Vamos a ello, esperemos no tenga mucho texto en inglés porque ya sabemos cómo se viene el inglés Y vamos Bastante motivada la primera canción del inicio, ¿eh? ¡Eh, directo al tema! Hace rato no oí eso Igual piola ¡Ey, suena de panas! ¡Ey, me gusta, me gusta el ritmo! Es rara su voz, pero queda muy bien, queda muy bien con el estilo ¡Ey, sí que está como muy abajo, ¿eh? ¿Qué? ¡Ja, ja, genial! Me encanta Me encanta ¡Fuck! Me gusta mucho la melodía Bro, falla el final como siempre, pero no importa Muy bien, muy bien, me encantó ¿Qué? ¡Ja, ja, pero what the fuck! ¡Que te río de un robot gigante! ¡Uh! ¡Uh, shit! Me ha esperado un patrón tipo, güey ¿awan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, jest of Александ roja el chorizo Si es muy difícil ¡Lo sé! La cara de psicópata que tiene dentro del rock gigante Me encanta Ojo Eso fue Dura muy poquito Ey, la última canción Tordbot tiene un ritmo de speedcore Literalmente speedcore, me encantó eso Bastante cortito el mod, me gustó, me gustó bastante Bueno, ahora entonces seguimos con Cap y otro de los mods que me han pedido mucho, mucho, mucho Así que veamos qué tal, veamos las opciones Está todo bien, supongo que mantienen las opciones de Tord porque usan el mismo motor Entonces algunas cosas se guardan Oh, y este tiene scroll speed, eso es muy bueno, muy bueno No lo vamos a usar porque para que no digan Ah, es que le subiste o le bajaste, no me crees, eso es más fácil No, 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 no Vamos a dejarlo vanilla, vanilla nomás Así que, vamos A ver, Capi Capimove Ok Veamos qué sucede aquí En el arcade Yo Tanto tiempo sin vernos En serio, no te había visto nunca Tomando a tu nueva chica en una cita Oh Ojo, boyfriend hablando Siempre me sorprende cuando boyfriend sabe decir algo más Aparte de VIP Sí ¿Qué con eso? Uy, desafiante Ella está demasiado lejos de tu liga, bro Uff Ella estaría perfecta para alguien como yo Ja, ja Capi se las trae, ah Muéstrame qué tienes entonces Oye, girlfriend, no No, deberías decirle no Yo tengo novio y lo respeto Vámonos de aquí ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, girlfriend, bro? Mal ahí, mal ahí Pero bueno, vamos a tener que luchar Luchar por nuestro amor Hey, parte bien Uh, sí, parte muy bien Me gusta Hey, no me había dado cuenta que está Arriba de una maquinita de baile Literalmente Funkin se va a hacer en este juego En el Dance Dance Revolution No, no sé cómo se llama Algo así Uh Uh, me encanta Con suena esta parte Pero mucho Oh, qué hermoso Atrás en la pared mora Está esa mascarita De otro juego de Neurons Que es muy buena No, guarda, hombre Pero muevo Oh Me encanta Con suena el bajo ¿Qué? Uh Bro, ese cambio de ritmo Fue perfecto What? Ese subidón Le da todo el toque Me encantó Me encantó la primera canción Uff Me gusta esto Me gusta Ya con que la primera canción Sea así de buena Vamos a suponer que las siguientes Son mejores En algunos casos no es así Pero tengo fe No está tan mal ¿Viste lo que te dije, bro? Pero Giffen, por favor ¿Por qué le das la oportunidad a un furro? Eso literalmente no significa nada Claro Vamos a finalizar esto Ey Uh Ojito Cuando ya Boyfriend empieza a hablar en VIP Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado 3, 2, 1 Down Oh La canción de YouTube Wow Oh Que hermoso suena Hey Me encanta Oh Qué asco ¿Por qué canto así? Esta canción también salía en un juego de ritmo El virus de... No me acuerdo con el juego Pero era muy bueno Ojo Ey Muy buena esta parte Ojo El virus de toda Veneza era Hermoso Realmente era una de mis canciones favoritas de esos tiempos Que recuerdos Que recuerdos Cracks Que recuerdos El virus de todo El virus de todo El virus de todo Un track, parece un... ¿Cómo se llama? Game & Watch. Me interesa mucho ver esto. Lo reconozco por el cassette. ¡Vamos qué tal! Este personaje lo conozco gracias al Super Smash Bros. Nunca jugué sus jugadores ni nada. ¡Jajaja! ¡Uy! Pega fuerte esa parte. ¡Uh! Subió de nivel, eh. La canción, hermoso. ¡Ey! 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 ¡Ojo! El sintetizador enfrentándose a una calculadora ahora. ¡Jajaja! Recuerdo mal los ruidos de Nokia. ¡Ey! ¡Ey! Esta parte es muy buena, Watt. ¡Jajaja! Suena muy genial, Watt. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y tipo. Es bastante ha sido gran. Un reto. Es mejor detenerme muchísimo alального hidroscal specimen del cocheval. architects pueden ver sus proyectos externales. Muy bueno Al principio no me estaba gustando mucho la canción Pero después tomó un ritmo Excelente, bro Excelente Pero, gente Espero que les haya gustado este videito Combinen los dos mods al final Porque el de Thor se me hizo demasiado cortito Muy, muy cortito Así que Vamos a usar los dos mods En un solo video Mejor, mejor así Porque estos dos mods están en Roblox Y así no me spoileo Y pueden poner estas canciones Cuando estemos jugando juntos Recuerda que los lunes y los viernes En Twitch Estoy jugando Roblox Friday Night Funkin' Con ustedes Para que estén atentos Los otros días juego cualquier otra cosa Gente Vayan a verme también en mi canal secundario Y síganme en mis redes De Instagram Y Twitch Y TikTok Aunque en TikTok no subo mucho por igual Nos estamos viendo En la próxima Adiós